Antes de empezar con el video, debo de mencionar que los primeros dos casos que mostraré no me pertenecen, ya que se tratan de pruebas o videos de otros youtubers. Si quieren ver dichos canales o videos, se los dejaré en la descripción. Este video solo tiene el objetivo de mostrar y explicar el suceso perturbador. El día de hoy me he dado la oportunidad de comentar un caso en específico, ya que como todos ustedes sabrán, comúnmente suelo hablar de distintos misterios o casos perturbadores sucedidos en el Free Fire. Pero en este video me centraré en un solo suceso, y dicho evento se trata de uno de los más terroríficos y misteriosos que se han dado a lo largo y ancho de la existencia de este juego. Así que pónganse cómodos, ya que en esta ocasión podré mostrarte el top 3 youtubers que presenciaron la partida fantasma en Free Fire. Pero antes de poder mostrarles cada una de las pruebas sobre este evento, primero me gustaría explicarte un poco en qué consiste dicho misterio. Mencionar que se tratan de muchas cosas extrañas que se dan dentro de una misma partida. Comúnmente esto se suele apreciar en la modalidad de Battle Royale, es decir, en dicho modo, donde son lanzados un máximo de 50 jugadores, y donde un solo equipo o jugador debe quedar con vida. Dichas partidas, comúnmente muestran ciertas cosas similares, como sería el hecho de que al apenas iniciar, no podrás ver a ningún otro jugador, e incluso, en muchas ocasiones, será prácticamente imposible poder encontrar armamento o loot. Por lo que podríamos decir que por un pequeño momento, el jugador que se encuentra en esa situación, está completamente solo en dicho mapa. Y por esa misma razón, es que decidí nombrar a este evento, como la partida fantasma. Una vez explicado lo anterior, podré mostrarte tres casos, que captan todo lo mencionado. Número 3. Donato aprecia la partida fantasma. Primero te mostraré el caso del conocidísimo youtuber Donato. Sin duda, el youtuber más grande en cuanto a números, que constantemente se dedica a crear contenido sobre este videojuego. Ya hace bastante tiempo, dicho influencer se dedicó a realizar un en vivo, en donde jugaría con un amigo. Y durante dicha transmisión, por un pequeño momento, se dedicó a mostrar un caso que le había pasado al estar grabando un video. Primero necesito que observe en dicho caso. Loot. El tipo murió. Chamu. Chamu. ¿No hay loot? No hay ni loot. Vean, no hay loot. No hay loot. Chamu. Y mi cara, mi cara es épica. Está muerto en vida. No entiendo. Y mi cara. No entiendo. No entiendo. Vean, le doy golpes. Lo tumbo y no aparece que lo tumbe. Ahora vean lo que ocurre. Lo voy a pausar cuando ocurra. Eso ocurre. Cuando le meto un golpe y lo tumbo. Por lo que pudieron observar, al inicio no encuentra nada de armamento. Y consecutivamente, también se percata de la ausencia de jugadores en dicha partida. Sin embargo, en su caso, sí logró observar a un jugador. Y al tratar de derribarlo, en un principio no lo logró. Pero consecutivamente, desaparecerían todos los errores. Me parece bastante importante mencionar este caso. Y no solo porque se trate de Donato, sino por el hecho de que esto le pasó ya hace bastantes años. Y a pesar de todo el tiempo que ya pasó, este evento aún se sigue presentando. Número 2. Jugadora en partida fantasma. Ahora toca el caso de la youtuber El Show de Edith. En dicho canal, cuenta con un video bastante visto por la comunidad. Ya que se trata de un video con más de 3 millones de visitas. Y dicha partida parece captar el evento que estoy explicando en este mismo video. Vean unos pequeños clips sobre lo que le pasó a dicha jugadora. Y me acabo de dar cuenta que tiene una maldición. Porque no... Vean mi mapa. Vivo a cero y mató a cero. O sea, estoy sola en este mundo, en este mapa. Bueno, veamos a ver qué me sale. Yo siento que es la maldición. Pero me parece no hay ninguna arma. ¿Por qué? ¿Acaso estaré yo muerta? ¿O qué está pasando en este mapa? Me siento en el limbo. Yo soy una ánima perdida. No sé qué soy. Bueno. Y no me sale ninguna arma por si esa cosa me ve. No sé qué cosa sea eso. A ver, ya se me trabó. Me están disparando. Me están disparando. No sé de dónde viene. ¿Alguien los ve? Ya se traba esta madre. Ya se me trabó. Me están disparando y no sé de dónde. Vean cómo al iniciar la partida, el contador muestra que no hay ningún jugador. Además, a pesar de que recorrió todo el mapa, no lograba encontrar nada de loot. Pero después de varios minutos con dicha situación, de pronto todo volvería a la normalidad. Sin duda se trata de otro caso muy interesante, que también sucedió ya hace bastante tiempo. Número 1. Yo mismo presencié la partida fantasma. La verdad me considero alguien apto para poder hablarles sobre este tema. Ya que yo mismo pude observar todo lo que se ha visto en este video. Mencionar que el año pasado logramos conseguir los mil suscriptores. Y en dicha época decidí realizar un especial. Dicho especial consistiría en un video, donde yo jugaría una partida del Free Fire. ¿Y adivinen qué? Así es. En dicha partida, pude observar este perturbador suceso. No, ya en serio, vamos por un poco de loot. Ok, no hay loot aquí, what the fuck. No me digas que alguien ya cayó aquí y me va a matar. No me digas eso, porque igual me da un... Amigo, ¿no hay loot? La concha de tu hermana, boludo. Eh, amigo, ¿no hay loot? No, si alguien se luteó aquí, loco. Pero no se ve nadie. Brother, se me está haciendo un poco extraño. Espero que no haya alguien aquí. Neta, si hay alguien aquí me da un palo carriaco, boludo. Brother, no hay nada, ya me dio miedo, neta, ya me dio miedo. Brother, empezamos mal, o sea, yo quería acción y no estoy encontrando ni una mierda. Brother, ¿estás viendo cómo no hay nada? No me digas que me va a pasar lo mismo que a Donato. No hay loot, no hay ni loot. Vean, no hay loot. Y mi cara, mi cara es épica. No entendía nada, yo decía, ¿qué estoy grabando? Está muerto en vida. No entiendo, en mi cara. No hay nada, what the fuck. Hermano, estamos en clasificatoria. Estamos en clasific... Brother... No, brother, ¿cómo no va a haber nada? Oh, ¿eh? ¿Qué? Creo yo que es muy evidente mi impresión al observar todo eso. Durante ese momento, más o menos tenía la idea sobre lo que me pasaba. Ya que unos días antes, había investigado casos relacionados a la partida fantasma. También recuerdo que cuando subí ese video, había comentarios referentes a que les había pasado eso mismo el día en que me pasó a mí. La verdad es bastante inquietante observar este suceso. Pero lo más lógico que yo podría plantear es de que los servidores del Free Fire durante ciertos momentos y días parecen colapsar por completo. Y bueno amigos, espero que el video les haya gustado, si es así, dejen su pulgar arriba y suscríbanse para más contenido similar. Muchas gracias por el apoyo que han dado al canal y ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Gracias. 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 Gracias.